El líder del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud de Michoacán, Javier Maldonado Torres, llamó al mandatario estatal Silvano Aureoles a sensibilizarse para que el gobierno del estado firme su contrato colectivo de trabajo. Esto representaría beneficios para 1.600 trabajadores de honorarios que aún no reciben las prestaciones de ley con un costo para el poder ejecutivo por un monto de 180 millones de pesos al año, pues además el documento tuvo que haberse firmado desde el mes de octubre del año pasado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Nosotros como sindicato le tenemos un gran aprecio y respeto al señor gobernador, lamentamos mucho las declaraciones que él hizo hoy en torno a nuestra lucha y demanda, nosotros decirle señor gobernador, que aparte de apreciarlo y de respetarlo, no le estamos solicitando por acuerdo de voluntades que nos pudiera firmar un contrato colectivo, sino lo que estamos solicitando es que usted, como responsable del estado, el garante de hacer respetar las leyes, solamente acate y cumpla lo que es un laudo ejecutado a favor de los trabajadores del sindicato. Y es que este martes, Aureoles Conejo declaró en una entrevista radiofónica que el gobierno del estado no firmaría ningún contrato colectivo de trabajo, ya que además de que no podían pagarse porque significaría acrecentar más la nómina del sector salud, se le daría más poder al sindicato que lidera Maldonado Torres. que nosotros estamos dispuestos a firmar el contrato colectivo sin recurso, tal y como se nos viene pagando, apoyando a nuestro propio gobernador y gobierno. Creo que le han informado mal, creo que no lo han orientado bien. Es cierto que son 1.600 trabajadores los que tenemos en el padrón de honorarios, pero somos cerca de 4.000 agremiados. Cerca de 2.600 ya tiene las prestaciones de ley. Desde el pasado lunes, integrantes del sindicato único de trabajadores del órgano público descentralizado de los servicios de salud de Michoacán marchan desde el puerto de Lázaro Cárdenas sobre la autopista siglo XXI hasta llegar a Morelia para exigir la firma del contrato colectivo de trabajo. Hace falta voluntad de parte nuestra, ha exigido toda la voluntad posible. Yo quiero solicitarle respetuosamente que no nos arriesgue a seguir caminando en esta ruta, sino que nos ayude a que se nos llame a firmar este instrumento. En este momento hay mucha gente lastimada de las ingles, de sus pies, con insolación. Creo que no es necesario que nos siga arriesgando. Con información de Oscar Zelaya, Agencia Cuadratín.